... ... ... ... ... Delegado de la Gobernación fue ir también del... Y no se instalen alambrados eléctricos. Ese es el tipo de cosas que nos vamos a encontrar, o sea, que nos vamos a checar con ese tipo de cosas. Tiene el derecho a poner un cerco eléctrico, a tener su perro dentro de su casa. Entonces, tenemos que saber cómo vamos a entender. Estoy dentro de mi propiedad privada, dentro del espacio comentado. O sea, ahí es donde tenemos que ir con esa... Decreto presidencial, porque por ley, el ministro puede modificar el reglamento y poner estas normativas de una manera... La actividad cerca a tal camaronera, pues tratar de buscar un sistema en cómo identificarlo. Como hablábamos de darle un chaleco, de darle una gorrita o darle una credencial. Si quien emitía este documento, hablar con los señores camaroneros y decirles en tal día, tal hora, van a estar ciertos pescadores. Para allá, para que los dueños de las camaroneras tengan conocimiento de que las personas que están ahí son de la asociación de los pescadores y que van a estar de tal hora a tal hora. Eso es más o menos lo que habíamos comenzado a hablar, Tomás, con ustedes. Cómo comenzamos, cómo identificamos, cómo les dábamos esta credencial, quién emitía esta credencial. Había también por parte del sector camaronero, había esa predisposición también de ellos, que se pase la información cuando ciertas... del sector pesquero estén realizando las actividades, tener conocimiento en qué sitio iban a realizar las actividades. Tomás, sí más o menos quedamos. Pues también decirle a todas y todos que hoy ante ustedes nos presentamos ya, según la Ley de Economía Popular y Solidaria, como la nueva organización que nos determina el Estado a través de esta ley, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Señor Gobernador, señores autoridades, nuestro nombre actual es la Red de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal del Oro. Entre paréntesis, se nos aceptó UPAO como un referente histórico porque tenemos 14 años de vida jurídica. Ya tenemos el registro y para que ustedes sepan, y también le vamos a llegar por escrito, el 21 de febrero, según la última asamblea, el 25 de enero pasado, se decidió que el 21 de febrero, 10 de la mañana, van a ser las nuevas elecciones bajo este nuevo modelo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en la cual, de antemano, el señor Gobernador va a quedar cordialmente invitado para que usted sea veedor de este importante acto que vamos a llevar como la Red de Organizaciones de Pesca Artesanal. Si bien es cierto, habíamos quedado en hacer algunas actividades y uno de los puntos importantes, señor Gobernador, es justamente ya plantearnos una reunión de trabajo con el sector camaronero ya para definir y de antemano nosotros hemos dialogado con el ingeniero Wilson Gómez, con el biólogo Roger Basurto, con el capitán Calderón y ya tenemos acuerdos verbales sobre cómo manejar la situación de lo que habíamos hablado y yo creo que ahí hay un avance. Creo que solamente es la falta de la mesa de diálogo específicamente con ellos para escribirlo, firmar esas actas de compromiso, ver incluso algunos recursos ellos quieren ubicar para justamente comprar lo que usted ya manifestó.